qué tal chicos sean otra vez bienvenidos a incongruente games a ver déjeme por acá un poco conecto esto le voy a subir un poquito el volumen a todo lo que da creo que ahí estará bien ahí se escucha creo que sí a ver un poquito más creo que ahí está vamos a acomodar a la cámara que está por acá creo que creo que ahí estaría bien si no creo que ahí se ve bien muy bien voy a jugar soul edge este era un juego de nanko que a nanko le encantaba hacer juegos en 3d a ver a ver ahí lo tengo creo que sí voy a bajar un poquito de volumen porque creo que está muy subido una joyita de nanko por el año de 1995 que originalmente salió para este para las arcades era una versión un poquito diferente un poco más más limitada vamos a ver seguramente conocen ustedes algunos personajes de aquí como como está aquí la mujer ninja la primera una de las primeras mujeres sexys en 3d hecha por nanko que teníamos a chun li pero chun li era en 2d y aquí tuvimos a la waifu en 3d este juego este sería una versión la versión primera en arcades después hubo otra revisión que salió para allá para la playstation con el mismo nombre de soul edge y después hay una versión más extendida para la misma consola de playstation 1 con el nombre de soul blade era casi similar pero estaba un poquito mejor traían más trajes los personajes y bueno sería un poquito un poquito más bien y ataques aéreos aquí aún no hay muchos ataques de ese estilo hasta la siguiente pues versión de este mismo juego que ya después como tuvo mucho éxito este juego se empezó a llamar lo que hoy conocemos como sol cálido estos son los inicios de sus personajes ok vamos con la siguiente batalla a ver si me da chance esto porque estoy grabando desde la cámara y la pila no sé si aguante creo que está mal la batería y hace tiempo que estuve checando y se agotaba muy rápido como recientemente estoy jugando mucho este teken me gusta hace mucho tiempo que no lo jugaba este teken como desde el 3 pero recientemente me gusta mucho su modo de juego y está muy competitivo así que más o menos ya me adapté a este tipo de de juegos en 3d y como es la misma nanko más o menos tienen las mismas este modo de juego que los teken que los primeros teken nada más que equipos están un poco troncos los personajes están se mueven lento no puedo hacerme aún a un lado nada más hacia abajo porque el otro no funciona solamente brincas pero no haces un no esquivas no haces un site no funcionó tampoco o tranquila tranquila no caos yo win vamos contra o taki versus taki las dos mujeres ninjas o por dios vamos a ver qué tiene esta taki bien bien no pasa no traes nada taki o aquí lo importante es evitar estar cerca de las orillas porque con un golpe te saca y pierdes todo el round bueno creo que hubo también un soul caliber ya en la playstation 1 creo que si yo lo jugué porque salía la misma taki y tenían ya otros otros tipos de ataque que incluso creo que se desaparecían como los clásicos ninjas que hacen que se convierten como una madera y desaparecen aquí aún no tiene estos ataques esta taki como es uno de las primeras versiones pues está bien no hay no hay no hay no hay es que tengo que presionar un botón para poner defensa ahí está fuera del ring como mortal kombat va a ser con la con la x pones defensa y eso me confunde un poquito aún oh oh ese ataque a veces funciona muy bien bajas un poquito más de vida cuando está en el suelo pero tienes que hacer muy rápido porque si no da da vuelta empieza a rodar y ya no lo conectas hay una de unas patadas pero se me dificulta hacer porque tengo que hacer una una diagonal y con el pad a veces sale y a veces no y como es el pues el pad original de la playstation 1 está un poco un poco duro oh tipo este creo que sale también aún en soul caliber estoy seguro bueno más o menos seguro no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y no más ching ahí está no se lo pegue ahora hoy no está muy perdido sé pero ya más adelante en las cosas se empiezan a complicar con algunos este wey está bueno rebelde vamos, no, ya me mató, tengo que evitar hacer eso de dar una voltereta este juego tiene una historia simple pero la tiene de unas espadas que creo que se conocen era un ataque muy fuerte ese ataque, me pudo haber bajado la mitad de la vida pero se conocen las espadas como Sol Edge y supuestamente pertenecían a un pirata español llamado Cervantes de León y el que las posee, el que las tuviera iba a recibir mucho poder pero a cambio pues iba a perder el control de su cuerpo y de su mente iba a ser como poseído por esas armas o por ese espíritu ya saben que somos japoneses con los espíritus, tienen muchas historias así y bueno la tarea de Taki y los demás es encontrarlas y en el caso de Taki es destruirlas en el caso de los demás la verdad no estoy muy seguro yo creo que algunos las tendrán para... ese fue muy elevado, hay uno que es muy cortito y otro muy elevado yo creo que de estos personajes alguno si la va a usar para el mal pero tenemos que jugar con él para conocer su historia y su final y la verdad no recuerdo haber terminado este juego en la Playstation bueno en su tiempo así que no conozco muy bien las historias de todos pero tal vez algún día escoge a un villano para ver en qué termina su historia creo que esta tipa también sale en Soul Calibur me va a ser muy conocida como digo casi no jugué Soul Calibur solamente en la Playstation 1 y creo que nada más en la Dreamcast también hubo una versión muy buena ah si en la Dreamcast también pero no fue el juego mío fue de un primo ese juego así que si llegué a ver a más personajes creo que... no, eso no era en la Dreamcast no me acuerdo bien si ya era esa versión en la Dreamcast o era en otra no, en el GameCube creo que es donde salía Zelda creo que sí en la Dreamcast no siguieron especial creo que sí hubo unos especiales personajes como invitados pero no estoy muy seguro de cuál estaba en la Dreamcast eran diferentes en la de GameCube creo que también era Zelda y en otras consolas como la Playstation creo y la Dreamcast salieron otros distintos cada quien tenía su personaje especial también tenemos patadas ¡Chin! ¡Ah! no llegó creo que me va a matar el gritito que saca hay que medir bien esto ¡Ah! me está poniendo nervioso ¡Oh! el tiempo el tiempo, el tiempo el tiempo apremia ¡Ahí está! ¡Vacaut! nunca tuve yo esta... esta... pantalla de la Playstation 1 la vi me acuerdo cuando estaba en la secundaria no la vi a alguien y estaba muy chingona la verdad pero pues yo nunca la tuve siempre tuve... primero tuve la Playstation 1 la Fat la gris y no sé que le diario le pasó un día llegué de la escuela creo y olía como a quemado y se me quemó la Pinsu Playstation 1 no estoy seguro que me dejaba conectada eso sí porque nada más me acuerdo que llegaba y la prendía pero pues estaba apagada no sé por qué se calentó de ese modo y la tuve que abrir y si todo estaba derretido adentro o no sé si la dejé prendida fue mi estupidez pero... no, nunca estuve seguro si la dejé encendida y se calentó por eso tal vez y sí pero pues a saber entonces pues ya eso ya valió me cobraron creo como... me cobraron como 500 pesos de la época repararla pero pues no yo aquí iba a tener dinero así en la primaria pues no, no tengo dinero pues hasta la pareja fue que conseguí otra Playstation 1 ya de estas chicas que salieron esta nueva revisión esta mini... bueno no mini sino que la Playstation 1 de este estilo y bueno pues con eso ya me divertí porque ya tenía tenía chip y todos sabemos que en esa época la Playstation era la más pirateada de todas y la que pues había un chingo de juegos que lo escogía bien fácil no me acuerdo bien el precio que eran como 15 o 20 pesos cada cada CD este oso usa mucho los agarres este camión tengo que cuidarme más mira ese fue un buen una buena esquivada de su parte de ese cuate lo tendría que hacer yo pero a veces sale y a veces no sale ching este voy a agarrar mucho creo que ese es su su fuerte en su forma de de jugar así que hay que ajá hay que pagarle con la misma moneda no hagas ching él lo tenía bien para meterle un a ese gancho y a pegarle unos cuantos aéreos pero mis habilidades están muy oxidadas así me voy a jugar Tekken a veces juego bien a veces me ganan como unas 7 veces seguidas vamos por el final battle tengo que tener cuidado con los agarres porque este tipo abusa mucho de ellos lo tengo ya creo hijo de sumero oh no 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 puedes ganar no 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 ahí está wey knockout toma eso también oh shit saben que va a pasar se me va a acabar la la batería de la cámara luego dije que esto no me daban mucha confianza creo que va a ser la última vez que grabe de este modo no es muy recomendable grabar así y mejor lo grabamos desde la pc ya que porque capturadora de video no tengo ching este wey ay no manches ese casi es un combo ese agarre battle 2 ay hubiera escogido mejor ese a puro agarre hubiera matado a todos nada amigo pues como ven aquí las cosas ya se empiezan a complicar un poco porque ya se están poniendo más perros estos ahí estaba uno mira ching no lo conecte bien final battle hago unos con pies de plomo aquí con este ching y se fue una buena esquivada ay no manches mira mira cabrón ese agarre baja mucho el mío baja bien oh wey el mío baja bien poquito no knockout ching se va a acabar la batería creo que la voy a tener que sacar cargar a ver déjenme checar algo aquí creo que si lo voy a tener que hacer así si bueno chicos ahorita vuelvo bueno ya estamos otra vez aquí y como pueden ver no les miento a ver si me aguanto la batería porque tiene muy poquita tiene dos rayitas a ver si con eso es suficiente para terminar este juego si es que también no me atonto pero espero que no ya está mal creo la batería de la cámara porque se acaba bien rápido entonces ya está fallando ya no es de confianza no, no, no me golpeó hijos de su madre mira no me hizo un buen parry ahí lo bonito es que cambiaba esto de el escenario de mañana atardecer la atmósfera eso ya era un buen detallito eso ya era un buen detallito y eso es que es la primera versión de Soul Edge la segunda está más chida y pues ya Soul Calibur pues ya está mejor que estas fights nada que aquí todo es de espadas casi como Samurai Shutdown puras armas blancas aquí híjole 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 se las bloqueó todas no cago toma eso Cervantes oh este es el pirata Cervantes el dueño de las espadas ah cabrón me quedé hace un parry creo ah pero que güey que estoy haciendo me estoy regalando ahí muy fácil nada güey ah no me salió por eso no lo quiero hacer luego eso porque me sale una patada normal y tiene que salir el golpe con dos pies a ese que tiene que salir pero a veces no me sale muy bien así que no me quedo chí ese es el problema que tengo que tener buen timing y no lo tengo bueno Ah, no puede ser uno rápido ocho porque la batería está agotando y no da tiempo y no quiero voy a cortar esto si te voy a abusa mucho de los golpes bajos agarre ah, me hizo un par de bien buenos ah, desgraciado, está muy perro ching, este güey, está bien largo ese golpe, mira ah, no mames vamos a continuar no me quiero apresurar qué va a hacer, qué va a hacer porque puede hacer un golpe, ah, otra vez esos golpes bajos mira, mira, yo también estoy regalando ahí no, no, no hijo de su madre, le murió cómo sabe ching, golpe bajo fight oh, no no puede ser, este güey, oh, no tengo que reaccionar rápido, esos dos pero son muy producidos, oh, genial ahora me pegó uno que era medio yo también puedo ah, ya lo bloqueo ahí está, bueno, le ganamos este round no ching no no ajá, ching de qué me sirve que lo atiné si no no alcancé a conectarle ni un golpe hijo de su madre, me ha matado otra vez no puede ser este tipo tranquila, está aquí muy bien tranquila, tranquila knockout dámala, por güey oh, viene la transformación de este tipo el espíritu maligno de las espadas de Soul Edge sí, así como estaba, me madrió un chingo de veces ahora imagínate ya con su transformación final a ver cómo me va oh, no llegó cometa mucho esos, oh, qué güey esos errores de que me vendo muy fácil ahí quedó expuesto oh, yo no voy a hacer eso agarre tomó la tomó el ataque oh, caray oh, güey oh, no me llegó ah, no puede ser tomó no, caray battle to fight ching, las pensé mucho ahí no, no, golpe abajo no, amigo ching, no me salió ay oh, no esto pinta mal ching, sí, pintó muy mal agarre muerta a uno rápido que el tipo sacaba la batería no, agarre oh, qué güey mira, cuánto bajó un chingo no, no, no no, no bien, está aquí bien, bien no, mal, mal, mal qué no se llama así la canción de Selena Gomez está aquí, está aquí oh, no es rápido ese golpe abajo oh, qué la canción qué tipo tan fastidioso es este oh ah, no bueno ya la regué otra vez mira, creo que mejor voy a esperar a que haga ese ataque ching me cago bueno, en el siguiente en el siguiente nos ponemos las pilas oh, qué güey otra vez empezamos mal ahí hay que esperar a que lance ese ataque porque lo deja en desventaja con los pinche güey pero golpe abajo lo deja con los famosísimos frames de desventaja oh, qué güey ya no, ya no está aquí bien, bien, bien ching va a matar sí qué va a ser qué va a ser no ah, nada qué ching se me escateó ahí está lo quiero agarrar el güey pero no se deja no ahí ching por qué hice eso no agarre ya me mató sí, me sacó del ring aún no rápido porque la pila ok, tranquila Taki no manches no te desesperes Taki no Taki no hagas eso hijos de su madre hay que esperar el ataque oportuno ah, qué güey ah, lo bueno que no me pegó ahí knockout battle 2 es mi oportunidad es mi chance aquí es mi chance es mi chance hijo de su madre ah, bro me bajó un chingo no Taki ah, hijo de su madre no me pegó ah, me sacó del ring vamos con el final round ah, no final battle ching no es eso tranquila tranquila hay que esperar hijo de su madre hijo de su madre está poniendo muy rebelde ahí ahí bien, échame más de esos échame otro bien, entonces ahí está knockout de pura suerte se lo fue y comenzó a echar puros ataques de esos le dejan en desventaja you win ganó la waifu la waifu Taki y justo a tiempo porque ya tenía muy poquita batería aquí de esta cámara vamos a ver qué pasa aquí con esta va a destruir las espadas se destruyó su espada de ella ahí están las espadas del pirata el pirata español wow esquivó ahí está forjando otra espada oh para derrotar al qué es eso espíritu ustedes no vieron pero por poco y se me apaga la cámara con esta batería que tengo aquí ya era muy poca pila pero bueno que aguanto tal vez si me hubiera ganado otros dos rounds ya no podía terminar de grabar pero creo que es la última vez que grabo así la pantalla porque se ve un poquito mal bueno ya veré cómo se arregla en edición si es que se puede no creo que se pueda arreglar eso pero bueno chicos hasta aquí Soul Edge de la Playstation 1 espero que les haya gustado y bueno dejamos el final aquí ya nos veremos en algún otro video de algún juego más reciente o algún clásico de la Playstation Playstation 1 o como de la NES o de la yo que sé de la Super NES o incluso de la Dreamcast bueno chicos de mi parte es todo espero que se hayan divertido y me hayan acompañado hasta el final de este video y nos vemos en algunas curiosidades iba a decir de incongruente de ya de incongruente pero estamos en incongruente games así que nos vemos pronto aquí con más juegos bye bye y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!